La UGEL número 10 de Guaral dispuso la investigación del caso relacionado a una presunta usurpación del INEI 34 en los linderos del terreno del señor Luis Alberto Tom Mora, denuncia interpuesta por esta persona a la institución educativa. Para tal efecto, designó al doctor Gustavo Quispe, asesor legal de la UGEL número 10 de Guaral, para seguir con este proceso. Vengo por encargo del director de la UGEL 10 de Guaral, del licenciado Gustavo García, para iniciar las investigaciones en lo que se concierne a la denuncia interpuesta por el señor Luis Alberto Tom Mora contra el licenciado Ricardo Pajolo Giraldo, en torno a una presunta usurpación de parte de la institución educativa del INEI 34, por lo cual hemos venido ya a la delegación policial de acá de Chancay para iniciar las investigaciones, pero nos hemos percatado que el efectivo policial encargado de la investigación está de descanso. Hemos quedado que el día de mañana vamos a iniciar la declaración del señor Pajuelo y una vez para que se tire toda la investigación policial. El doctor Quispe indicó que es lo que señala el denunciante, argumento que según él será desbaratado ante la Policía Nacional del Perú. El señor Luis Alberto Tom Mora, en el cual se aduce en su denuncia de que en este caso hemos usurpado como institución educativa en 20 metros cuadrados de su terreno, cosa que vamos a demostrar ante la Policía y ante la Fiscalía oportunamente de que no ha existido usurpación por cuanto la institución educativa está construyendo dentro de los linderos que le corresponde en propiedad, por lo cual entonces estaríamos desbaratando más bien la denuncia policial. Indicó que existen planos que acreditan su defensa, aclarando que este proceso no va a interrumpir la obra del INEI 34. Obviamente que sí, por la parte posterior que colinda con la propiedad del señor Tom Mora, mide 61.20 metros cuadrados. Eso está reflejado en un plano del año 78, que el señor Pajuelo vamos a adjuntar a su declaración y también está corroborado con otro plano en el cual la empresa constructora está ratificando las mismas medidas y de la colindancia con el señor Mora. Expresó que no comprende la actitud del señor Luis Alberto Tom Mora de imputar un delito a una persona. No quiero salir de mi asombro, no alcanzo a comprender, diría yo, si esto sería una mezquindad en este caso de este señor. Digo mezquindad por cuanto una persona que imputa un presunto delito a una persona, esto no encajaría la conducta de un ciudadano que en este supuesto caso, diría yo, se estaría oponiendo al desarrollo de la educación en Shanghái.